Buenos días familia, vamos a hablar acerca del tema que todo el mundo está hablando y de que la recesión es inminente. Pero no solamente de que la recesión es inminente y se va a acabar el mundo, como la mayoría de las personas hablan, sino de que qué puede estar sucediendo en los próximos meses, especialmente mayo, que es la próxima reunión de la Reserva Federal. Cuáles son las tres alternativas que tiene la Reserva Federal, ya que esto lo más probable es que marque una recesión en los próximos meses. Recuerden que la recesión, o por lo menos el concepto de recesión que teníamos hasta hace unos meses, era dos cuartos de GDP, Gross Domestic Product, negativo. O sea, con un poco de freno de la economía, tenemos una recesión. Es así de sencillo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque basado en lo que tú pienses como consumidor que vaya a ser la Reserva Federal y por lo tanto lo que le va a suceder en la economía, tú vas a basar tus decisiones tanto de bolsa como de bien raíces, como de cualquier otro tipo de inversión y proyecto personal. Entonces, hay un poco de frío hoy, me acuerdo el tiempo que estuve viviendo en España. Pasé buen frío. Además, ustedes ya saben que yo soy frugal. Me costó mucho trabajo comprar un abrigo. Entonces lo que hacía es que me ponía varias piezas de ropa. Y yo iba a trabajar como con cuatro pantalones. En fin, todo el mundo está hablando de la recesión forzada que necesita hacer la Reserva Federal y las tres únicas opciones que tienen en este preciso momento. Vamos a hablar de esas tres únicas opciones y manténganse cerca porque mañana sale el CPI. El CPI no es más que el Consumer Price Index o un índice de inflación de los tantos que hay, pero que a nosotros como consumidores nos importa mucho. El último tuvo una cifra de 7.9 por ciento año tras año, una cifra que desde 1982 no salía. Y entonces, UPS dice que el de mañana va a salir alrededor de 8.5 por ciento. Yo lo espero que continúe subiendo. No veo los conceptos básicos que pueden hacer que la inflación se afloje. No veo ninguno de ellos que estén tomando lugar. Por lo tanto, la inflación lamentablemente va a continuar. Hay aumentos salariales, hay más problemas con la logística, tanto Canadá como California. Walmart ahora ofreciendo 110 mil dólares a los camioneros porque la crisis de camioneros que hay es grande. La mayor productora del mundo cerrada por coronavirus, etcétera, etcétera. Mil cuestiones. Entonces, vamos a ver las tres opciones clave, según los expertos, que pueden haber por parte de la Reserva Federal y eso va a marcar la manera en la que tú inviertes. Y al final te voy a decir cómo invertir sin tener que preocuparte por ella. La número uno, la Reserva Federal va a ser como Paul Volcker en la década de 1970. Bueno, finales de la década de 1970 fue el héroe que salvó a los Estados Unidos de una década de alta inflación. Hace como Paul Volcker y va a subir los intereses como si no hubiera un mañana. Boom, 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 incluso en fines de semana sin decirle nada a nadie, sin pedir permiso, sin tocar la puerta. Intereses para arriba y eso va a causar una recesión, pero va a frenar la inflación. Bueno, esa es opción número uno, aumento drástico de los intereses. Eso va a herir grandemente la bolsa de valores, va a herir durante, esperemos, un corto plazo de la economía, pero puede frenar la inflación. Vamos a ver al final, al final te voy a dar mi opinión al respecto. Opción número dos, Jerome Powell va a salir y va a decir, es necesario aumentar los intereses, esto de la inflación está fuera de control. Va a dejar lo que lleva diciendo por Messi, decir que primero que era transitoria y después de que no, que todo está mejorando. Y va a decir, no, esto está malo, bolsa de valores, aguántense, porque voy a subir. Y que lo que pasa es que en el momento que suben las tasas de intereses federales, eso afecta por una serie de pasos la bolsa de valores. Afecta a la economía, afecta a esto y afecta a lo otro porque no hay crecimiento económico. Al no haber crecimiento económico, los retornos de inversión de la bolsa de valores sufren. Es más o menos la explicación bien cortitita en menos de cinco segundos. Entonces, opción número tres. Van a salir y van a decir, esto está fuera de control. Hay que subir los intereses, hay que poner .75 basis point. Hay que ser más agresivo, hay que frenar la inflación bajo todo concepto. Van a dar toda la muela, van a ser bien agresivos, de bla, 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 para que la especulación frene y no van a ser tan agresivos en sus acciones. Y continuar con .25 como lo hicieron en marzo. La próxima reunión es en mayo. Todas las personas que están esperando 50 basis points. En la de marzo hicieron 25. Habían estado de que 25 iba a ser la norma. Ahora están diciendo de que ya va a ser necesario incrementarlo. ¿Qué crees tú que va a suceder? Entonces, de las tres opciones, ¿qué crees tú que va a ser la Reserva Federal? Va a continuar subiendo las tasas de interés. Va a, o sea, va a continuar subiendo las tasas de interés realmente agresivo. Incluso fines de semana como Paul Borger. Va a, número dos, decir que todo está grave y por lo tanto es necesario subir las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, o sea, van a decir y van a hacer o van a decir que esto está grave y que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo para frenar la especulación, bajar la economía, todo a raíz de boca y no hacer nada lo suficientemente agresivo. Yo no pienso que la tercera, o sea, no hacer suficiente, sea una opción porque no creo que solamente con hablar van a lograr frenar la inflación. Ese es el número uno. O sea, yo la tres la descarto. No creo que Jerome Powell dada su personalidad y dada una administración que es mucho menos agresiva. O sea, como sabemos Biden cada vez que existe algo que pueda firmar para dar más estímulo, etcétera, etcétera. Que no es que esté mal, es simplemente la raíz de una administración demócrata. Yo trato de no ponerme político, pero bueno, estamos hablando de política económica, así que tiene que ponerse política un poquito. O hacer la número uno, decir que que no, que tranquilo, que vamos a seguir de la misma manera e ir subiendo poco a poco. Yo pienso que por mucho que hablen, si no suben los intereses número uno y número dos, hacen, utilizan su poder gubernamental para mejorar el tema de la producción y de la logística. Aumentar la producción y no dejárselo al enemigo económico número uno que tienen que es China, que lo produzca absolutamente todo, no veo que el problema de la inflación mejore. Entonces, mañana martes tenemos el CPI, a pesar de que a ellos le gusta más el PCE, o sea, el Price Consumer Expenditure, ¿es eso? Sí. A pesar de que ese es su favorito y que ha estado subiendo de la misma manera, nosotros como consumidores casi siempre seguimos el CPI. CPI estuvo la última vez 7.9%, no está así desde la década del 80, o sea, 1982, y UPS dice que va a salir mañana alrededor de 8.5%. ¿Qué crees tú? Y basado en lo que tú creas, ¿cuál va a ser tu estrategia? Porque si crees que va a continuar hablando pero no haciendo nada, la bolsa va a continuar aumentando, las tasas van a seguir relativamente bajas y por lo tanto los bien raíces también van a seguir subiendo porque absolutamente todo está subiendo por la alta inflación. Si tú piensas que van a ser realmente agresivos, entonces la bolsa de valores va a sufrir, las tasas de intereses van a aumentar, la economía va a entrar en una recesión y si tienes efectivo puedes comprar en el caso que las propiedades caigan, que no van a caer por un problema del mercado inmobiliario sino por un problema económico, o sea, en el caso de que caiga. Por eso que tú tienes que entender todo esto para tú decir ok, yo creo que va a suceder esto, por lo tanto esta va a ser mi estrategia. No obstante, como ustedes saben que yo soy súper aburrido, súper seguro cuando hago mi juego, esto es lo que yo planeo hacer. lo que deberíamos hacer todo el tiempo y estadísticamente, históricamente está demostrado que es la forma más segura de ganar. Invertir todo el tiempo sin mirar el mercado. Increíblemente de forma estadística durante toda la historia de base de datos de los Estados Unidos entre bolsa y bienes raíces se ha demostrado que invertir todo el tiempo pensando a largo plazo en cosas que son seguras ha sido la mayor creación de riqueza. No viendo el momento perfecto para invertir. Por lo tanto, invierte en una cuenta de retiro Road by Ray esté en el momento más bajo o no esté en el momento más bajo en este momento a largo plazo 5, 10, 15, 20, 30, 40 años mientras más tiempo mejor por eso es que hay que empezar lo más temprano posible vas a estar por encima de lo que estás hoy y en cuanto a los bienes raíces si quieres comprar y olvidarte por completo de todo el ruido de todas las teorías de conspiración que existen de que Estados Unidos está destruido de que China tiene el control de que Rusia tiene el control etcétera etcétera que ninguno nosotros sabemos pero se vinieron para Estados Unidos porque creemos que este es uno de los mejores lugares para salir adelante yo sigo pensando sin duda alguna que lo es compra una propiedad en el momento que esté preparado y no una casita con piscina sino una propiedad que genere ingresos multifamiliar con cuatro apartamentos o menos o una propiedad residencial en un área de alta demanda donde puedas rentar un ADU un basement un modern law suite cualquiera de las rentas alternativas que tu condado permita entonces déjame en los comentarios que crees tú que va a salir el CPI mañana yo voy a estar compartiéndolo con ustedes apenas salga y que crees tú acerca de las tres alternativas que tiene la Reserva Federal en cuanto a las tasas de intereses cual va a ser la que va a tomar y ya saben eso que crees tú que va a ser tu estrategia de inversión si te ha gustado dale like suscríbete comenta comparte y nos vemos después chao chao